Llevo 10 años aquí, me vine a estudiar y ya nunca me fui, me quedé. Pues por cuestiones de trabajo creo, como que encuentras todo aquí. Entonces eso me gusta un montón, que es muy multicultural y tiene un montón de museos y siempre tenía cosas que hacer, entonces como que nunca he sentido esa necesidad de moverme hasta ahora. Tal vez un poco con la pandemia. Como que en un inicio bien, como, sí, muy bien, porque como que la gente se quedaba mucho en sus casas y luego me pedían así piezas, entonces eso para mí fue, wow, increíble, ¿no? Pero este año, por ejemplo, ha sido bien complicado. Sí es como esta incertidumbre de que, pues, quién sabe qué va a pasar, como que todos pensaban que ya con la vacuna se iba a solucionar y pues no. Siento que estoy en una etapa de, como entrando a la adultez y a mí creo que eso me está ahorita.